Examen en Planeta Gol, el alumno que nos recibe es Diego Caña. ¿Cómo estás Diego? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Estuviste pispiando el examen. Un poquito de trampa, pero te lo voy a permitir. ¿Qué te pareció? ¿Estás nervioso, tranquilo? Nervioso, como siempre en los exámenes. No estudiaba nada. ¿Gitarrero, chamullero? Sí, sí. Me copiaba. No se hacían por ahí orales en aquella época y me copiaba mucho. No era muy estudioso. ¿Nos ponemos el guardapolvo? Dale. El alumno Diego Caña. ¿Estás preparado Diego? ¿Cómo estás? Sí, sí. Un poco nervioso, pero estoy preparado. ¿Estás preparado? La pregunta es alguna más o menos. Más o menos. ¿En cuántos clubes jugaste? En cinco. A ver. Argentinos, Independiente, Boca, Villarreal, Celaya. Perfecto. ¿Quién te dio la asistencia en tu único gol con la selección mayor? No me acuerdo quién tiró el tiro de vivo. No sé si era el muñeco. ¿Sí era el muñeco? El muñeco. Sí, porque estaba en esa selección y era el encargado de patear. ¡Levanta Gallardo! ¡Gol! ¡El equipo argentino! De cabeza, Diego Caña. El once que le ganó la Intercontinental al Milan en 2003 formaba así. El pato figura en los penales. Estaba Perea, el colombiano, el flaco Schiavi, Gurdizo, Clemente, Matías, que hizo el gol, Donet, Cassini, Bataglia y yo. Y jugaba Yarley y jugaba el mellizo. Carlito había ido al banco. Excelente. Once de once metiste. Bien, bien. Es como para acordarse eso también. ¿A quién fue el gol 50 de tu carrera? No tengo ni idea. Busca la pared con Palermo de frente, le pega a Caña. ¡Gol! ¡Gol! ¿Sabías que tenías más de 50 goles? Más o menos eso lo tenía ahí. No me acordaba exactamente cuántos, pero sí que tenían por ahí. ¿Verdadero o falso? Año 2004. ¿El doblete que hiciste fue frente a Newell's? No, no le hice dos goles a Newell's. Fue Olimpo. ¿Qué pasó? ¿La miraste antes? No, no. Tuve ayuda. Era común que jugaba dos goles, así que me tengo que guardar. ¡Cania! ¡Cania! ¡Colazo! ¡Gol! ¡Han probado el derecho y a Caña! ¡Cania! A ver, en el bicho te impugaste 100 partidos y en el último hiciste un gol. Sí, la cantidad no la tengo de cuántos partidos jugué, pero sí que en el último hice un gol también muy lindo. ¡Mogro Ovejo! ¡Tiene Camino Lenguita! ¡Mete para Caña! ¡Remate! ¡Gol! Y gracias a ese gol Independiente no jugó una copa que tenía la chance. Y bueno, yo me fui Independiente y me dijeron de todo, obviamente. En Independiente ganaste cuatro títulos. ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. A ver, las dos Supercopas, el Campeonato de Bacal Huracán y el de Japón contra Vélez. ¡Correcto! Ahora se viene el ahorcado futbolero. Esto se pone lindo, da vuelta la hoja. Este es un compañero tuyo en la Copa América del 99. A. No. Hago carita. E. Sí. ¿Es apodo o no? No, no, apellido. O. La última es la O. Y. Sí. Zeta. Sí, hay dos Zetas. Muy bien. Arriesgue. Berizo. Correcto. Bien. Bastante rápido. ¿Hay otro? Son dos. No, ya tendría que haber ganado. No, son dos. Este es compañero en el Panamericano 95. A. Sí, hay dos. E. Sí, la quinta. Con una letra más, ya lo sacas. B larga. La primera. Para, ¿estás rumbeado? ¿Tenés una idea o estás en cero? Hacerte las letras de P. Bueno. R. Carita. Ah, sí, sí, ya sé. En esa letra. Va a sedas. Sí. Bueno, ganaste el aborcado y te queda la última parte del examen que es la parte digital. Te voy a mostrar una patada que pegaste y una que te pegaron. Ajá. Que me tenés que dar el contexto. Partido. Ok. Alto. Ok. ¿Qué es el partido? Mendoza decía. Sí. Obviamente un partido de verano. Y el que me pega es el Suayala. Porque lo vi cuando lo echaron. Una especie de codazo acá pegaste. No, ahí me echó. Es un hijo de mil el ref. La coneja era. La coneja ya lo voy a agarrar. Y el negrito Martínez. Mirá cómo festeja. ¿Cómo lo viste? Bien, tranquilo. Un 9. ¿Arreglamos un 9? Sí, me parece bien. Un par de cositas que no recordaba. Pero me parece que estuve bastante bien en el examen. Están los jefes de la cátedra. Fernando Lavecchia. Pablo González. El micrófono es tuyo. Hola, ¿cómo andan? Muy lindo, muy lindo esta parte del programa. Por los recuerdos. Porque, bueno, es lindo verse joven un ratito de nuevo. Y nada. Le mando un abrazo muy grande y que siga todo bien. ¡Gracias!